El Pleno Legislativo aprobó varias reformas al Código Electoral con el objetivo de generar confianza en el proceso y contribuir al ahorro de las finanzas públicas. En ese sentido se avaló la reforma a los artículos 35, 37 y 188 del Código Electoral en el sentido de ampliar de 500 a 600 el número de votantes en cada Junta Receptora de Votos. Complacidos de que en esta oportunidad con mucha anticipación se estén haciendo estas reformas y tratando de corregir todos aquellos vacíos que encontramos en la ley electoral en la recién pasada elección. El hecho de aumentar el padrón electoral de 500 a 600 y eso significa un ahorro significativo para el desarrollo de las elecciones del 2018, presupuestariamente hablando, bastante considerable. Y hemos hecho números que, por supuesto, habrán entre 1.500 a 1.800 Juntas Receptoras de Voto menos. Según las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral se ha previsto que para el próximo evento se necesitarían 11.234 Juntas, pero con la reforma y pasando a la modalidad de 600 electores en cada una se estarían bajando a 8.709. Además y con el objetivo de evitar el traslado de votantes en las próximas elecciones, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al segundo inciso del artículo 123 del Código Electoral para establecer la exigencia de residencia en el municipio al que ejerza funciones de vigilantes de los partidos políticos. Como ejemplo, hay que decir lo siguiente, aquellas personas que estén haciendo traslado de domicilio o movimientos de ciudadanos de un municipio a otro con fines electorales, deben tener claro que eso es un delito electoral que es penado y que por ello, si se comprueba que se hace con esos fines, la persona puede ir a la cárcel. Hay casos comprobados, hay casos donde es evidente de que hay tráfico de este tipo de personas, es decir, llevándolos de un municipio a trabajar a otro y que al final, en aquello donde hay diferencias escasas de votos, a ver los que deciden por la autoridad municipal, quien elige al consejo municipal, no son los residentes, los domiciliados en ese lugar. Esta reforma viene específicamente en ese sentido, en que los vigilantes, como los miembros de la Junta Receptora de Voto, que ya estaba, ya estaba legislado, hoy todos deben de pertenecer a la misma jurisdicción. La Asamblea Legislativa también aprobó reformas a los siguientes artículos del Código Electoral. 186 para establecer que en la elaboración de las papeletas se deberá incluir el nombre del candidato o candidata suplente. Artículo 209 en el sentido de que el proceso de transmisión de datos podrá ser presenciado por el jefe de centro, propietario o suplente de cada partido político, y se agregó el 291A para garantizar que, a un año antes de las elecciones, no puedan darse reformas electorales de ningún tipo.